Hasta el corte de este domingo en el municipio de Ojitlán se reportaban 15 casos confirmados de COVID, situación que obligó a las autoridades a incrementar sus medidas para evitar más contagios. Por lo tanto, este miércoles realizarán una campaña de sanitización en la cabecera municipal. En el comunicado, las autoridades han informado que esta campaña de sanitización para este miércoles es para vehículos no únicamente del transporte, también para el público en general y estarán de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en la explanada municipal de Ojitlán. Esta es otra de las acciones que están implementando en el municipio de Ojitlán, en donde además continúan con el perifoneo de las medidas que deben de seguir implementando en este municipio. La difusión de las medidas son en español y en el chinateco, con la finalidad de que todos continúen quedándose en casa para evitar más contagios de COVID. Y en ese ente el Schönhofer, en el municipio de Ojitlán, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos y los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos. De nada, me dice, que eso es lo que dicen, que es la vida en la de las demás. Por eso, por lo tanto, hay otras cosas que comer, las otras cosas, las otras cosas que Aúnado a esto, para que no se presenten más casos de Dengastique y Chikungunya, entre la población, las autoridades se han encargado de la fumigación de espacios públicos y algunos puntos para que no haya casos de estas enfermedades transmitidas por Vector. Con edición de Jeffet Carrillo, informó Dora Timoteo.